¿Tenés una cita? ¿Qué habilidades quisieras tener? No, la magia de Messi. Si haces una película sobre tu vida, ¿qué actor te gustaría que haga de vos? Ibai John. Definición por penales para definir al campeón. ¿Cuál pateás? El primero. ¿Cómo le pateás al arquero? No, cruzado, definirla. Cruzado o arriba del ángulo, sí, una de dos. ¿Qué preferís ganar? Y ahora mismo el Mundial Sub-17, pero si no, la Copa Libertadora. ¿Qué jugador del Mundial sos? Di María. Y porque Di María encara mucho, entonces ojalá encarar mucho en el Mundial también. ¿Cuál es la mejor frase del fútbol argentino? La tenés adentro. ¿Entrás a la cancha y qué haces? Pierna derecha. Si no hubieras sido jugador, ¿serías? Vendedor. ¿De auto? Sí, vendedor de auto. ¿Qué camiseta de la selección te gusta más? La de Messi en el Mundial, ahora. La de Maradona no la vi y la de Di María sí la vi, pero es Messi. La de Maradona. La de Maradona. Es. ¡Gracias!